Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequena, echas tu pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Pésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese cono Pésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Pésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Dame un beso más, que mi boca acabe 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 Dame un beso más, que mi boca acabe